Por ti Dejé de hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti Mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De bar en bar me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Que me emborracha de amor Y ya me traes bien borracho mamacita Por ti Mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor Borracho de amor De bar en bar me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Que me emborracha de amor Que me emborracha de amor De oro este loco corazón Que me emborracha de amor Que me emborracha de amor Que me emborracha de amor Bebo y lloro en silencio De sentimiento y martirio Quiero enmendarle a mi viejo Todo este tiempo conmigo Le debo tanto Que si pudiera pagarle el llanto Que ha derramado por mí Es mi viejo por quien yo vivo Mi piel y lleno, calor y abrigo Es en mi hogar, padre y amigo Me moriría de pena Si un día dejara de verlo ¿Cómo seguiré esta senda? Si me faltara mi viejo Se ve en su rostro Todo el cansancio Repasó el tiempo También los años Tú eres mi ejemplo Yo tu regalo Mi padre viejo Cabello blanco Es en mi hogar Te juro cuánto te amo Se ve en su rostro Se ve en su rostro En mi cantar En mi cantar Te juro cuánto te amo ¿Qué? Y esta canción para mi hermanazo Alirio No se lo vaya a tomar Que no puede tomar Alirito Deténgala, deténgala Papito Pero bueno Tú mi cruz de dolor Mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor Tú mi amor No comprendes Porque eres Muy pincheita Te entregué mi pasión Me negaste a tu amor Pídele al cielo Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día Se juntan Nuestras almas En el cielo No te olvides del hombre Que adorarte En su alegría Te entregué mi pasión Te entregué mi pasión Me negaste a tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Que conceda tu anhelo Pero bueno Pero bueno Y si algún día Se juntan Nuestras almas En el cielo No te olvides del hombre No te olvides del hombre Que adorarte Que adorarte Con su anhelo Entregué mi pasión Me negaste a tu anhelo Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que sin él No he podido ser feliz Si has cometido un error Te diré que me perdones Con tus rodillas No pidas perdón Él fue el culpable De tu decisión Tanto lo amabas Y no le importó Ahora que sufra Ay, ay, ay Que yo lo amo Y hasta más Que mi propia vida No sufras Yo sé que el tiempo Sanará Tu herida Estoy triste Muy dolida No me lo esperaba No se asonda Que a ti y a mí No se engañaba Que sufra Que chupa Y que llore No se juega Con dos amores Que sufra Que chupa Y que llore No se juega Con dos amores Ay, pa'o la jara Y pensó Que nos iba A ver la cara Ay, Brasil Y que chupe Pa' que lleve Hijo de puta Yo lo amo Y hasta más No sufras Yo sé que el tiempo Sanará Estoy triste Muy dolida Muy dolida No me lo esperaba No se asonda Que a ti y a mí Nos engañaba Que sufra Que chupa Y que llore No se juega Con dos amores Que sufra Que chupa Y que llore No se juega Con dos amores A mí me engañó Conmigo jugó Y no lo perdamos Que yo tampoco Que sufra Que chupa Y que llore No se juega Con dos amores Solo Que sufra Que chupa Con dos amores Gózalo parejita Ella se fue Y me abandonó Sin darme Una explicación Tan solo Una noche Me dejó Con solo Un trago De licor Y una carta Que decía Adiós mi amor Ahora si voy a beber A tomarme todo el licor Para olvidarme de un amor De la que un día me abandonó Ahora si voy a beber A tomarme todo el licor Para olvidarme de esa ingrata Que un día me abandonó Sin una razón Y solo me dejó Julia López Copa Nueva Y una copa nueva Noche de fiesta Y una copa nueva Y diversión Y yo solo con un trago Y esa carta Donde decía Adiós mi amor Ahora si voy a beber A tomarme todo el licor Para olvidarme de un amor De la que un día me abandonó Ahora si voy a beber A tomarme todo el licor Para olvidarme de esa ingrata Que un día me abandonó Sin una razón Y solo me dejó Por si algún día Decides regresar Y no me encuentras Perdóname Pues fue que yo Me cansé de rogar Me cansé de esperar Que regresaras Y me fui No regresaste Y sentí morirme No aguanté No aguanté La soledad Se me agotaron También mis lágrimas Mucho sufrí Mucho lloré Me tocó partir No quisiera Imaginarme Lo que has hecho Lejos de mí Es que duele Perder a alguien Si se quiere Con el alma Como yo a ti En mi mesa Junto a mi cama Dejo una carta Para ti Donde te digo Gracias por todo Lo que contigo Aprendí Tú me enseñaste Lo que era el amor Y te metiste En mi corazón Pero por qué Pero por qué Nunca me enseñaste A olvidarte A olvidarte Yo quiero olvidarte Y de eso no sé yo No quisiera Imaginarme Imaginarme Lo que has hecho Lejos de mí Es que duele Perder a alguien Si se quiere Con el alma Como yo a ti No regresaste No regresaste A ver si reconocen Este acordeón Que dice Así Así Alzate Llegan a compañanero Ya sé La verdad La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me Pensarán Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada ¿Cómo? No sabrán De dónde viene Mi mensaje ¡Canta el mensaje! Ni siquiera el pobre diablo Que te estás poniendo Va a salvarse El héroe Que en este nombre He parado yo No me van a ver La corazón Buen hombre No A pesar Que decidiste Acabar con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo, todo Todo lo que tienes Ya está el corazón Sin perdón Renuncio al derecho Que tengo A vengarme Y no vamos Y esa huya Mi gente Y así es que ¡Alzate! ¡Pam! ¡Pam! Jason Jiménez Con el corazón Y ya sé Que merece Sin pierce Con la verdad Con la verdad No te voy No te voy A contar ¿Cómo dice Jason? No te voy A dar el gusto Que me ha sufrido Por ti Me dedicaré A vengarme De los dos Sin compasión Pensarán Que soy El tonto Que no sabe ¿Qué? No sabrán De dónde De dónde viene Mi vengacha Ahora sí El pelo tuyo ¡Sí! Bebe! Ni si El pelo El pelo El pelo El pelo El pelo El pelo No me van a ver Las caras Soy buen hombre No me voy Que pensar Que decidiste Acabar Con este amor Si yo fui El que te dio Todo 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 Lo que tienes Que hasta el corazón Si perdono Renuncio Tengo el derecho Que tengo A vengarme Y no 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 ¿Cómo dicen? Gracias por dejarme cantar esta canción contigo Porque estaba parchado ahí tomándoselo y le dije Alza, venga, me acompaña y la cantamos por primer vez juntos Esto es un éxito que suena en muchos países que se llama Mi Venganza Que tuve el gran honor de grabar al lado del Señor ¡Alzante! ¡Papá! Y eso no va a pasar ¡Una bulla coli! Gracias Gracias Para todos los que han sido decepcionados del amor Para todos los que están entusados hoy Dice así Quiero que sepas princesa Y yo no sé Todavía la vida Que se inventó el amor Para hacernos sufrir ¡Ay! Que te digo por qué Nunca he sido feliz ¡Juro por Dios! Juro por Dios Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así A ver mis alzatistas ¡A ver mis alzatistas! ¿Cómo dicen? ¡Sorprendido! ¡Eso! 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 A ver, capachos, ¿cómo dices? Ya no sé si llorar Y mucho menos beber Dios te bendiga, cariño de mi corazón Gracias, muchas gracias Se me tarde el alma sin tu amor Ya no lleras a mi vida sin razón Ven junto a mi lado, por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpitar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Se me tarde el alma sin tu amor Ya no lleras a mi vida sin razón Ven junto a mi lado, por favor Ven junto a mi lado, por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpitar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, mi hermosa vuelve a mí Ya no quiero seguir más sufriendo así Quiero que sepas que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Que aunque sabía que era imposible Que me prohibía pensar así Y ahora que has vuelto y ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirá Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hablen nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entienda Lo que sin hablar me quieres que sepa Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mí mientras él es tu amante Quiero que sepas que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Que aunque sabía Que aunque sabía que era imposible Que me prohibía pensar así Y ahora que has vuelto y ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirá Si está prohibido, prohibido, prohibido Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hablen nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entienda No hay quien prohíba mirarte Lo que sin hablar me quieres que sepa Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mí mientras él es tu amante Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Y que vengan viejas Y va a pasarla Un cabrón Bogotá Una historia Borracha y bandido Para no andar agüistado Para no andar agüistado En la pedo me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Para el centro y para... ¿Cómo dice? Borracha y noche Borracha y noche Pa' que no lloren La neta No entras con que No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé ¡Fuerte! Que me traigan guaro Sin pesa y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol ¿Y quién dijo que la hacía el muro viejo? Échale con patita ¿Y dónde están las mujeres? Estoy amanecido Con dos al lado mío Las dos me dicen Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Un poco confundido La que quiero que me quieran No me quieren como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Solamente ustedes Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que venga barragán Y que venga barragán Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que traigan ¡Vamos! Mi mariachi Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Ya hay una fila Que se muere Por este bebé Muy bien Música Vas a ver que no podrás Reemplazarme así no más Porque no igual que yo Música Vas a ver que no hallarás Quien se entregue de verdad Ni un amor como mi amor Música Ya verás que no ha de haber Quien te haga estremecer De pasión y de placer De pasión y de placer De pasión y de placer Que te he enseñado yo Música 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 Tú te verás vas a extrañar Mi manera de besar Y ese amor que yo te di Música Puede ser que al regresar Otra ocupe Tu lugar Y no me acuerde de ti Música Hoy te dejo en libertad Pero te juro por Dios Día y noche llorarás Día y noche llorarás Porque como yo no hay dos Música 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 Te verás vas a extrañar Mi manera de besar Y ese amor que yo te di Música 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 Yo nací para distraer el dolor Música Música Es que a mí me duele lo que hace el mal hecho Música Música Desde que un amor me pagó con traición Música Música Y otra vez de nuevo estoy enamorado Música Pues mi decisión fue cambiar de mujer Música Música Pero ella empezó a reparar mi pasado Música Y antes de problemas mejor me aleje Música Si otro amor que encontré Quiere hacerme tomar Música Música De lo que un día fue Para qué recordar Si lo hecho está hecho Música Música Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Música Ahora quiero brindar Ahora quiero brindar Ya que una vez más Música Soy el rey del despecho Música 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 A cuantas personas les pasa lo mismo Música 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 Problemas de amor es que no han de faltar Música Negar el despecho sería egoísmo Música Música Pues que nunca se han llegado a enamorar Música Música Si otro amor que encontré Música 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 Yo quisiera olvidar, pero no soy capaz de borrar un recuerdo Ahora quiero brindar, ya que una vez más Soy el rey del despecho ¿Y dónde están las despechadas de Bogotá? Tengo derrotada con el alma marcada Y lleva su inicial, escrita con sangre que no se borrará Le entregué mi vida, le entregué mi todo Y se fue con otra, no sé qué le dio ¿Cómo dice? Y ahí va para la fulana que me lo quitó Que yo soy una dama y no me rebajo por amor Que se lo disfrute, que coma de mis obras Que nada se llevó Gracias mis mujeres Cauchito Esta me levanto con trazos de tequila No soy la primera que yo cura amor Cuando ya él se canse de ser vagabundo Buscará en mi mundo lo que allá no halló ¿Cómo dice? Y ahí va para la fulana que me lo quitó Que yo soy una dama y no me rebajo por amor Que se lo disfrute, que coma de mis obras Que nada, que nada se llevó Que nada se llevó Y ahí va para la fulana que yo soy una dama y no me rebajo por amor Que se lo disfrute, que coma de mis obras Que nada, que nada se llevó Gracias Vamos arriba, 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 arriba Carlitos Sanabria lo queremos Lo que había entre tú y yo Cántalo conmigo Que sufrí el corazón Ya está muy bien jurada Me dolió tu traición Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y llorar Y llorar Y llorar Sin hallar paz Y calma Por todo ese dolor No te guardo No te guardo Rescord De ese amor Ya no hay nada Mi dolor Se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Y las mujeres Y las mujeres cantan conmigo Ojalá que el amor Donde quiera que estés Me llegue a manos llenas Y que te sepan querer Como el que quise yo Y que no sufras penas A ver mi juventud ¿Dónde está mi juventud? ¿Dónde está mi juventud? Por ahí No fue fácil lograr Tú me hiciste llorar Y llorar Y llorar Sin hallar paz Ni calma Por todo ese dolor De ese amor Ya no hay nada Y el dolor Se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Y todos cantan así Ojalá que el amor Te quiera que estés Me llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Ella es mi novia Mi amante fiel Ella es mi novia Ella es tan dulce Como la miel Sabe mostrarse Tal como ves Tiena y sincera Niña y mujer Su amor Su amor Me entrega Sin condición Deja en mis manos Su corazón Su corazón Yo sé que nunca Le fallaré Si otra como ella No encontraré No encontraré Si otra como ella Si es que esos besos Borraron huellas Que en mi vida Un mal amor Dejó Sus ojos bellos Me iluminaron Y un día nuevo Para mí Llegó Música Ella es mi novia Mi amante fiel Ella es tan dulce Como la miel Sabe mostrarse Tal como ves Tiena y sincera Niña y mujer Su amor me entrega Sin condición Deja en mis manos Deja en mis manos Su corazón Su corazón Yo sé que nunca Le fallaré Si otra como ella No encontraré Y es que esos besos Borraron huellas que en mi vida un mal amor dejó Sus ojos bellos me iluminaron y un día nuevo para mí llegó No puedo más, no aguanto más, no quiero seguir aquella luz de oscuridad Que me da tu amor y yo sin temor me sumerjo y dejo que me lleve la ansiedad No es un error, es que tu amor me lleva lejos hasta un viaje sin final Me deja ver que no hay querer que se compare con tu forma de besar Es que tu amor es todo para mí, tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir, con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor, que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón, a estar pagando en una pérdida ilusión No debo seguir Para qué insistir, para qué insistir, si ya sé que alguien ocupa hoy tu corazón Me oculta el sol y sin razón, sedienta quedo de tu oasis de pasión Es que tu amor es todo para mí, tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir, con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor, que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón, a estar pagando en una pérdida ilusión Sírvalo, sírvalo No quiero sufrir más este dolor, que me atormenta y me hace perder la razón No quiero sufrir más este dolor, que me atormenta y me hace perder la razón No les interesa hablar, cuando no saben nada No quiero sufrir más este dolor, que me atormenta y me hace perder la razón No quiero sufrir más este dolor, que me atormenta y me hace perder la razón No quiero sufrir más este dolor, que me atormenta y me hace perder la razón Y es que se mueve más la envidia, que de cáncer Y hay que surgirle, con el corazón Nadie me vino a regalar, con nací de la nada Y mucho tuve que luchar, en la maricada Porque en vez de ponerse a hablar, no puedo abrir su tiempo No puede un pobre progresar, les causa sufrimiento Si hubieran visto, tantas noches de rodillas que frente a mi cama Le rogué y le suplí, para que me ayudara, con mis ojos cerrados Pero la mía, es humilde y les molesta y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde, triunfa en todos lados Están desasustados Nos vamos pa' toro, vaya amanecer Buenas noches Estás pensando, acaso no te quedó claro que no quiero nada Cuando yo, que tu presencia y tus caricias me hacen daño Y cuando te miro pasar, me da tristeza Tú eres la misma, de lo que un día fuiste ya no queda nada Tú eres ni la mitad de la mujer que amaba Lo cierto es que me da pesar Al verte así, tú fuiste todo para mí Pero ahora tienes que aceptar Que cuando ya no existe amor, no hay nada más que hablar Mi vida entera te la di, y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón, me vienes a buscar Si no hay nada en mi corazón, me vienes a buscar Seguir como si no hubiera pasado nada Acaso olvidaste como antes me tratabas Nunca tuviste compasión, no te importaba Tú eres la misma, de lo que un día fuiste ya no queda nada Tú eres ni la mitad de la mujer que amaba Lo cierto es que me da pesar Al verte así, tú fuiste todo para mí Pero ahora tienes que aceptar Pero ahora tienes que aceptar Que cuando ya no existe amor, no hay nada más que hablar Mi vida entera te la di, y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón, me vienes a buscar Mi vida entera te la di, y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón Mi vida entera te la di, y no la supiste apreciar Que vienes a buscar Mi vida entera te la di, y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón Gracias por ver el video. 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 Y No 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 sin tu amor, ya no llegas a mi vida sin razón, ven junto a mi lado por favor, no permitas que se acabe mi ilusión, los días son muy tristes tu no estas, mis brazos ya no sienten tu calor, tu boca ya no pesa compasión, y ya no siento mas tu palpitar ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor, no atormentes a mi pobre corazón dime que me quieres, que me amas de verdad, a tu lado termina mi soledad ven junto a mi lado, mi hermosa vuelve a mi, que no quiero seguir mas sufriendo así no puedo chau 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien. Audiojungle... 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 ¡No, no, no! Audiojungle 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 Audiojungle